Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, esta tiene que ver con la compañía alemana Mercedes-Benz porque Mercedes-Benz confirma su camión de hidrógeno que ahora tendrá una autonomía récord y como par máximo 2071 nm y bueno, el plan de esta firma automotriz alemana es fabricarlo como un vehículo en serie y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, el nombre de este vehículo pesado es Gen H2 y es un camión propulsado por una pila de combustible de hidrógeno diseñado especialmente para el transporte de mercadería de larga distancia al igual que el muy conocido modelo Actros pero propulsado por combustible alternativo bueno, de momento se trata de un camión tipo Conce pero el objetivo es producirlo como un vehículo de serie tiene como peso 40 toneladas, una capacidad de carga útil de 25 y dos depósitos de hidrógeno líquido cada uno con una capacidad de 40 kilos bueno, su sistema de profusión está basado en una pila de combustible de 300 kW y una batería que puede proporcionar temporalmente 400 kW como potencia adicional gracias a una capacidad de 70 kWh según Daimler recordemos que Mercedes-Benz es la filial principal de Daimler su función es proporcionar potencia en determinadas situaciones para la pila de combustible por ejemplo durante las cargas máximas mientras acelera o mientras circula cuesta arriba completamente cargado bueno, este camión llamado HEN-EISHU posee dos motores eléctricos que cada uno tiene como potencia máxima 443 cb y como par máximo 2071 nm si bien en condiciones estándar de utilización la potencia podría tener como potencia 308 cb y como par máximo 1577 nm lo que lo haría tener como autonomía 1000 kilómetros con un solo repostaje bueno, además Mercedes-Benz también confirmó que partiendo de esta base va a haber una versión fabricada en serie que se podrá reservar a partir del año 1023 antes de que la producción se partiera en 2025 bueno, Daimler también ha contado con otras opciones de este tipo como el E-Actros Longhorn que es un camión de larga distancia alimentado por batería que está diseñado para cubrir viajes regulares en rutas programables de una forma eficiente bueno, el E-Actros Longhorn va a tener como autonomía 500 kilómetros y el objetivo es que comience su fabricación para el año 2024 si bien la misma compañía alemana no reveló más detalles al respecto y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao